Hay un México antes de Ayotzinapa y un México después de Ayotzinapa. No es una frase, es una realidad. Recordemos el México de Enrique Peña Nieto de antes de ese trágico 26 de septiembre. México era retratado en las revistas y en los diarios internacionales como el país de las grandes oportunidades, como el país de las grandes reformas, como la potencia internacional que estaba a punto de colocarse en el mundo de los mercados de manera exitosa. Era el México en el que la revista Time presentaba al presidente Peña de cuerpo entero con un letrero que decía, salvemos a México o salvará a México. Era el México que los analistas, más bien los publicistas disfrazados de analistas políticos, presentaban como el famoso Mexican Moment. Ese Mexican Moment había sido seriamente cuestionado por la lucha de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a lo largo de todo el 2013. Ese México del Pacto por México, de ese acuerdo cumular a espaldas del pueblo mexicano que estableció el PRI, el PAN y el PRD, ese México quedó atrás a partir de los hechos trágicos del 26 de septiembre. Desde entonces, hemos venido viendo cómo ustedes, padres de familia de los muchachos desaparecidos, nos han venido enseñando a nuestro verdadero país, el que quería ser ocultado, el que quería ser escondido detrás de los rincones, ese México en el que, por ejemplo, la narcopolítica tiene tanto que decir, ese México en el que la violación de los derechos humanos no puede ser ocultada más, ese México en el que se pretendía desaparecer el normalismo rural y en el que se pretende desaparecer la educación pública, ese México donde reina la impunidad. Me refiero a cada uno de estos puntos que ustedes, padres de familia, nos han venido mostrando en este peregrinar que han emprendido a lo largo y a lo ancho de este país, pero también de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, de Europa, este México que ustedes se han encargado de mostrarle al mundo cuando la prensa internacional que está aquí se ha negado a verlo una y otra vez. Hay un México antes y un México después, decíamos. México es hoy el país de la narcopolítica. Por concepto de narcotráfico, se lavan en nuestro país entre 50 y 65 mil millones de dólares al año. Ese dinero que entra a los circuitos formales de la economía a través de múltiples negocios, del turismo, de las casas que venden automóviles de lujo, de los bienes raíces, tiene tras de sí toda una cauda de impunidad. Jueces, policías, militares, marinos que protegen esta lucrativa actividad. Partes significativas y sustanciales del Estado mexicano, como nos lo muestra el caso de Ayotzinapa, han sido capturados por el narcotráfico. Regiones enteras del país, y no solo Guerrero, por supuesto, no exclusivamente igual a como nos quisieron hacerlo creer, han sido capturados por el narcotráfico. Y se ha establecido ahí un maridaje incestuoso entre narcotraficantes, políticos y elementos de seguridad. Ese es el México que ustedes, padres de familia, nos han mostrado al mundo con toda su crudeza, y ese es el México que hoy se quiere tapar desde el poder. Decir que no existe, decir que es apenas una casualidad. Ustedes, padres de familia de los 43, nos han enseñado también un país donde trágicamente se violan, un día sí y otro también, los derechos humanos de miles y miles de ciudadanos. México era un país que había logrado internacionalmente mantener una cara bella en el terreno de los derechos humanos. Su diplomacia había podido tapar relativamente, ¿verdad?, pero tapar finalmente muchas de las violaciones que se cometen aquí. Y cuando hablamos de violaciones, estamos hablando de desapariciones forzadas, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de tortura, estamos hablando de detenciones injustificadas, estamos hablando de un sinnúmero de anomalías en la defensa de los derechos humanos en este país. Y ustedes le han mostrado al mundo la verdadera cara de este país en ese terreno. Ustedes han logrado quitarle al Estado mexicano ese empeñoso maquillaje que se ha puesto para querer presentarse en el mundo como si fueran los campeones de los derechos civiles. Ustedes nos han mostrado, padres de familia, esa dramática y triste realidad. Es cierto, antes de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos, teníamos una larga lista de desaparecidos también. Hoy, ustedes, padres de familia, nos han mostrado con toda claridad esa realidad de las desapariciones. Y nos han mostrado también que este país es un enorme campo santo, que donde se excava aparecen cadáveres de personas formalmente desaparecidas o de las que ni siquiera se tenían noticia que han sido sepultadas de manera ilegal o de manera subrepticia. Ustedes han logrado mostrarnos esa trágica situación. Ustedes, padres de familia, también nos han recordado con su lucha junto con la de los estudiantes de Ayotzinapa, que en este país se quiere desaparecer a las normales rurales. Ese último malguarte de la Revolución Mexicana donde se resumen las grandes aspiraciones de la gesta del 10-17 por tierra y libertad y por educación pública. Nos han mostrado cómo hay una ofensiva de estigmatización en contra de esas escuelas de pobres para pobres, de esas escuelas de hijos de campesinos que tienen detrás de sí el mandato de ir a enseñar a las comunidades rurales. Ustedes han puesto en el centro de la agenda política nacional la necesidad de que estas escuelas se mantengan. Una y otra vez escuchamos en este país que no hacen falta más maestros, que sobran profesores, pero nada más le rascamos tantito a las cifras que el gobierno mismo ofrece y encontramos que en nuestro México el 43% de las escuelas son escuelas unitarias o un multigrado. Escuelas donde un mismo maestro debe enseñar en una sola aula a niños de primero y segundo y tercero o de cuarto, quinto y sexto, que debe ser simultáneamente director de la escuela, intendente, secretaria, cuidador de la escuela y reparador de la escuela. ¿De dónde nos vienen con la historia de que no hace más falta más maestros en este país? Y los maestros que hacen falta porque esas escuelas están allí son los maestros que salen de escuelas como Yoncinapa. Esos son los que tienen que ir allí a las regiones remotas donde están los niños que son boquitos de hambre que llevan a las aulas sin probar bocado. Y ustedes, padres de familia de los 43, nos han recordado que ese mandato sigue hoy en pie. Nos han recordado que en el campo mexicano sigue habiendo el deseo de encontrar en la educación una vía de ascenso. Nos han mostrado con toda claridad mientras nos mostraban la existencia de este largo estado como muchos de estos jóvenes no tienen más que dos opciones o encuentran en la educación pública y en las normales una vía para la humildad social o tarde y temprano se terminen en el Rolando en las filas del narcotráfico porque no hay opciones de empleo de otra naturaleza en nuestro país. Ustedes entonces han puesto en el centro la defensa de las normales rurales como han puesto también en el centro junto con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la lucha por la defensa de la educación pública una educación amenazada por la falsa reforma educativa echada a caminar en 2013. No en balde yo veo aquí rostros de muchos maestros de la Coordinadora no en balde veo que desde que la tragedia aconteció las luchas de los padres de familia de los 43 y de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han sido una sola a lo largo de estos dos años ustedes padres de familia nos han dado un ejemplo heroico cuando uno ve sus rostros cuando uno ve su dedicación cuando uno ve su tenacidad cuando uno ve su voluntad implaunicable de lucha uno puede ver que este país tiene esperanza cuando uno ve esa disposición de luchar y de exigir la presentación con vida de sus hijos la denuncia que hacen de la impunidad que hay de este país la denuncia que hacen de personajes como Tomás Cerón protegido desde los pinos porque no nos podemos explicar la permanencia de Cerón al margen del apoyo que se le da a los pinos cuando uno ve esa disposición de lucha de ustedes uno puede tener esperanza de que en este país hay esperanza muchas gracias